Hola, muy buenos días, buenos días, aquí hay esta hora de la mañana, estamos mirando mi gente, estos enormes toros que en este momento se están llevando, ¿verdad?, hacia los corrales, estamos enviando estas lindas y hermosas navillas que estamos en este momento encontrando, así, están de elegante, de grande, muy bonita como siempre, ¿verdad?, aquí llevando siempre todo lo mejor de lo que llega al Tiangui, aquí, en el tránsito de San Miguel, miren todo este lindo y bonito ganado, ¿verdad?, estamos en este momento, aquí, enfocando, miren así, así luce el panorama, mi querido y estimado pájaro, buenos días, buenos días, ¿cómo está usted?, gracias a Dios, estamos bien, eso, eso, qué bueno, me viene a vender ganado, pero no se puede, porque la gente, pues, quiere barato y barato no andamos, quiere bonito también y barato, pero no andamos bonito, andamos bonito, pero barato no andamos, vienen con las tres B, bueno, bonito y barato, es correcto, sí, andamos unos 30 animales, estamos vendiendo así despacio, estamos vendiendo despacio, 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 la pandemia, nos está afectando mucho a todos los negociantes, la pandemia, nos está afectando mucho, pero el ganado que nos sobra, pues, el ganado que nos sobra, pues, es bueno, vendemos también allá despacio, lo que nos sobra, pues, nos queda para la caja, para poder, para poder, pues, seguirnos cuidando, ¿cuál es lo que nos hace ahora?, aquí andamos, andamos animales desde aquí hasta, 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 hasta el concepto, bueno, y tengo estos otros también, si, o no, de color bonito, de color bonito, y otro, y otro y otro, guiro, bonito, guiro, bonito, guiro, un solo vino, bonito, y otro y otro, con el servicio, bonito, miren, que tenga las dos chibitas también, bonitas, dos chibitas también, con los pájaros, con bonitas, dos chibitas, yo creo que hacemos, hasta cuantos pesos nos podemos dar las dos chibitas, guiro, guiro, a 4 pesos cada uno a 4 pesos cada uno le tenemos una de 4 pesetas una navilla muy bonita bueno mi amigo Pájaro mi amigo Guanaco mira lo que están pidiendo por estas terneritas chotas están pidiendo 4 pesos por cada uno de ellas tú que andabas buscando ganado ganado chotas, ganado bonito aquí estamos en este momento miren 400 se están pidiendo por cada ternerita chotas las terneritas de las que aquí se buscan por esta por esta están pidiendo por esta se están pidiendo 4.25 para que tengas una idea como están los precios aquí en el Tiangue aquí en el Pánsito San Miguel así amaneció ahora este día en la mañana todo todo mira así es como así es como está todo este ganado aquí que anda hoy día aquí temprano en la mañana mi amigo el Pájaro aquí en el Tiangue del Tránsito San Miguel aquí estamos con todo este ganado que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del Tiangue miren así ahí están ahí están ahí está esa cámara que es buena las patadas las desgraciadas ya voló como unos cinco patadas en un poquito tenemos bonitos así están así están de elegante de bonito todo esto todo esto todo este ganado estamos en este momento todo este ganado miren mi gente así pues se encuentra a esta hora de la mañana aquí aquí estamos viendo vamos a empezar a correr verdad porque aquí estamos viendo que viene un animal bastante bastante soviético así nos quedamos aquí estamos viendo que están llevando otro bastón las colisiones verdad que los están llevando bastante bastante incómodo sabiendo de que pues este está bien bien vamos otra venga aquí se encuentra todo el ganado bueno las instalaciones de aquí y aquí en el tránsito San Miguel aquí ahí está ahora miren estas bonitas estas bonitas novillas que estamos mirando en este momento ese chulo todos estamos en este momento como viendo así miren esta elegante novia así está de gallanto así está bonito bien cuidado miren esto es lo que nos ha llegado hoy día verdad aquí a las instalaciones del Tiangue aquí en el tránsito San Miguel donde siempre la gente está buscando los precios buscando todo lo mejor ya estuvimos ahí con todas las novillas de mi amigo el pájaro de diferentes precios dicen así es de que así estamos para que podamos mirar ya ya teniste estas dos solo la roja ok bueno mi gente ¿cuál? ¿cuánto está pidiendo por la roja? 9 9 bueno bueno mi gente ahí está ahora verdad ¿en cuánto se fueron estas grandotas para saber el precio nada más a 7.50 7.50 fue el precio que se fueron mi gente y aquí tenemos esta hermosa novilla roja que está allí está pidiendo 9 pesos dice aquí mi amigo para que ustedes tengan conocimiento de cómo está el negocio del ganado verdad aquí en lo que es las instalaciones del Tiang y aquí en el tránsito San Miguel miren 900 dólares negociables dice esta hermosa novilla miren está pero súper elegante miren cómo miren esta oreja la estatura que tiene una estatura bien grande es una anomía ya va a estar lista para el toro así es que así estamos mi gente esto es todo lo elegante que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del Tiang y aquí no el tránsito San Miguel los invitamos mis amigos a que se suscriban la cerveja no ha vendido no ha vendido ahora yo le dije yo que ya se lo voy a vender ya lo mande el chavo me lo quiero así estamos así estamos todo lo bueno lo bonito miren miren esta chulada de novilla chulada de novilla miren tan hermosas así están de bonita miren miren la estatura la estatura que ellos tienen miren 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 miren